muy buenas gente volvemos con black desert y en esta ocasión vamos a hablar sobre el rc y cuota complementaria el rc es la medida de desarrollo diario que hacemos en el juego lo medimos en cantidad de dinero a circunstancias de que el rc nos acerca más a las metas que tenemos en mente black desert en un concepto es muy simple cuando estabilizamos las operaciones diarias de una manera mecánica tenemos que hacer esto tenemos que hacer aquello tenemos que hacer lo otro la idea es afinar bastante todas esas labores que tenemos que realizar para alcanzar una meta de tal manera que invertamos menos tiempo en cada una de ellas tiempo que ganamos de una es tiempo que ganamos en global me explico si acabamos una actividad pronto podemos pasar a la siguiente del mismo modo si acabamos pronto pasamos a la siguiente en global acabamos antes eso es lo que denominamos el rc o ritmo de crecimiento mi ritmo de crecimiento está basado en truques oceánicos como todos los días hago los truques tengo un rc estable y no tengo que preocuparme de más de mayores ingresos no tengo que ir a grindear largas sesiones de juego no requiero tener que ir a buscar materias primas porque las puedo financiar con compras in game y esas compras in game me reportan experiencia life skill algunos le llaman pushar life skill una vez que aumentamos la life skill podemos activar la segunda metodología que es lo complementario al rc se llama cuota complementaria significa que nosotros podemos hacer procesamientos y nuestro beneficio está implícito en la actividad por tiempo y en el beneficio por crítico me explico si procesamos madera vamos a procesar una cantidad determinada de madera y dependiendo la cantidad que procesamos finalmente vamos a tener un beneficio variable a mayor life skill mayor beneficio eso lo comprendemos todos vamos a procesar esto what bueno es que estoy un poquitín de carga sobrecargado porque porque por esto por la uva no que es lo que hice que no tenía que haber hecho que metí en el inventario metí algo en el inventario que me está añadiendo peso extra bueno vale pues vamos a procesar esta uva como podemos procesar esta uva para quitarla del inventario a ya lo entendí es por eso son tres mil uvas son demasiadas uvas vamos a quitar estas gachas de momento esto que estáis viendo es algo recurrente en black desert y es en la en la campaña de aumentar cuota complementaria eso nos lleva a pushar distintas life skills y nos obliga a tener excedentes de material de muchos tipos mucho material almacenado de varias cuestiones porque cada una cada una de estas cosas es para un procesamiento distinto ahora lo que quiero es es agente de fermentación azúcar y fruta no es harina agente de fermentación bien pues vamos a hacer esencia de licor para liquidar el stock de uvas donde están las uvas no sé para qué las volví a depositar uvas 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 la idea es ir liquidando distintos esta es tax de material para liberar espacio en conjunto limitar peso uva peso ahora quiero agente de fermentación bueno asencia licor tengo 16.000 lo cierto es que quizá no valga la pena usar la uva vamos a utilizar otra cosa vdo delicado si yo creo que esto estará mucho mejor si usaremos esto agua mineral y miel agua mineral estos son 2000 el agua mineral son 2000 voy a poner este procesamiento y mientras tanto sigo explicando vos cuál es el concepto para aplicar de la cuota complementaria ahora necesito miel para cocinar que estaba por aquí y me falta girasoles girasol 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 aquí está tal como lo veo 2000 bien uno más vale perfecto y con esto venimos a cocina ponemos el traje de cocina ponemos esto y seleccionamos delicado voy a echarme uno de estos verdors para ganar extra de experiencia te delicado procesamiento no quiere pues lo pongo a mano son cuatro son dos son siete y son tres así adelante en teoría esta receta por supuesto va a dar el resultado pero en teoría estoy utilizando dos girasoles creo que está bien la receta bueno como se iba comentando esto que estáis viendo es pushar cuota complementaria life skill para luego hacer cuota complementaria la mecánica es muy simple quemamos dinero por materia prima la materia prima la transformamos en life skill esto se extrapola a todo tipo de life skill y después con esta life skill maceada tenemos más críticos y realizamos más actividades de otro tipo ya sea cocina de entrega imperial de un grado superior ya puede ser elaboración de ciertos platos para entregar o platos para consumo propio esto último es bastante extraño pero bueno existe la posibilidad el rc es la cuota estándar el estándar como los puedo explicar es el beneficio regular diario y él y el cuota complementaria es un beneficio a largo plazo podemos calcular el rc diario y podemos proyectarlo a todo el mes por ejemplo si nosotros tenemos un rc diario de 600 de cientos millones porque hacemos truques o un cualquier otra actividad lo multiplicamos por 30 días y veremos que vamos a tener a final de mes 18 mil millones nuestra proyección es que a final de mes podemos hacer una mejora considerable el rc hace sólo siete meses que logré estabilizarlo pero se lo fueron comiendo distintas operaciones en el juego desde pushar life skills mejorar equipos reparar equipos u gradear equipos me explico ponerle cristales o subirlos de grado ya los logré subir todos a pem los cristales es un dinero mejorar distintos equipos que utilizo regularmente como la joyería de manos los trajes de life skill las herramientas de life skill las piezas de los barcos las piezas del carromato de cama silvia el propio carromato de cama silvia la armadura de grado todo ese conjunto de contenidos es prácticamente el grueso duro de black desert es para lo que estamos para tener lo mejor y más selecto en cuanto a contenido del juego todo eso se ha estado comiendo mi rc a medida que he ido liquidando esas partes del juego mi rc ha quedado más libre más fresco ahora es cuando puedo dedicar el rc a pushar el life skills entendiendo que ya tengo el grueso de contenidos de importancia para poder desarrollar diferentes actividades es cierto que he gastado dinero de más porque hay cosas que eran superflash pero dije ya que estoy con él con el lote de actividades después adelante a qué me refiero el carromato de cama silvia lo fabrique el año pasado pero las piezas verdes perdón las piezas azules las tenía pendientes ya que estaba con la armadura de croqueda lo dije pues me pongo con las dos cosas eso me llevó un dinero un aproximadamente entre mil y dos mil millones luego cuando mi rc quedó más liberado invertí esfuerzos en por ejemplo calpeon para conectar los talleres de madera que me van procesando madera aquí estamos a punto de llegar a mil quinientos millones me faltan dos mil cajas dos mil quinientas cajas y ya llegamos a mil quinientos millones la idea no es solamente tener mil quinientos millones la idea es tener más dinero en cajas para llegar a esto vamos a necesitar una inversión inicial de madera que hay que comprarla podemos podemos como explico podemos extraerla pero no vamos a dar abasto entonces la compramos la procesamos y alimentamos los talleres para que empiecen a funcionar también podemos comprar un poco nosotros no vamos a tener mucho retorno pero esa madera que invertimos la vamos a transformar en nivel de life skill bueno nivel de los workers más bien por ejemplo procesos madera a un ritmo esto esto es parte de la cuota complementaria que se va a unir a tu rc a final de mes a final de mes la cuota complementaria no da beneficios diarios a final de mes haces lo que se puede considerar la cosecha que es reunir el dinero de todos tus procesamientos y se suma a la cuota complementaria ampliando tu dinero proyectado tu proyectas de 18 mil millones pero como invertiste en cuota complementaria a final de mes pues son 30 mil millones los talleres digamos que no podemos suplir los de madera constantemente digamos que se paran durante una dos tres o cuatro horas bien pues esas tres cuatro horas es no es útil que esté parado si los workers no están a nivel 30 vale la pena coger un poco de capital comprar madera y hacer que los workers sigan trabajando no es pérdida pero tampoco es beneficio es simplemente coger tu dinero invertirlo para que los workers no paren de trabajar ganen más experiencia y luego cuando llegue el día de la cosecha cojas las cajas y las entregues vas a recuperar el dinero que has invertido puede que tengas un poco de beneficio o puede que tengas un poco de pérdida eso ya depende de cada jugador y su nivel de life skill la idea es que a final de mes yo voy a tener un lote de cajas un lote de cajas en el proyecto de cuota complementaria y digamos que tengo cuatro mil millones extra de cajas pues entonces en lugar de 18 mil millones le vamos a sumar cuatro mil millones en cajas y nuestra cuota total mensual sube a 22 mil millones esto funciona así algunos jugadores se ponen a cuantificar la cuota complementaria y la confunden con el ritmo de crecimiento la dividen por horas y no les da no se puede hacer así la cuota complementaria no se puede calcular por hora de trabajo no se puede calcular por día porque no te va a salir beneficioso te va a salir prácticamente en nulo por ejemplo cuatro mil millones que sería de cuota complementaria una actividad totalmente automática pasiva que lo único que nos pide es un par de horas de procesamiento de madera un buen día otro día no otro día nos pide media hora etc cuatro mil millones si lo dividimos entre 30 días vamos a ver que nos da a 133 millones del día en general no es una mala cifra pero algunos dicen pues mira para estar seis horas una semana sumándolo seis horas moliendo madera pues no me vale la pena lo cierto es que esto es cuota complementaria no se puede calcular así se tiene que calcular a resolución del final de mes el día de la cosecha otro de los beneficios son los workers lo ideal es tener workers de esta categoría a medida que ellos van trabajando con las cajas van subiendo de nivel y nosotros empezamos con una dinámica de cribado de workers significa que tenemos una colección de workers trabajando y en un momento puntual cogemos este worker decimos pues mira quiero cambiar este por otro entonces tenemos uno en reserva cogemos bueno yo tengo para 18 cogemos contratamos uno nuevo despido a este contrato uno nuevo esperando a que sean o profesionales o que sean artesanos de esa manera voy cribando cada uno de estos workers y luego ocurre otra cuestión cuando escribamos cuando hacemos re roll de worker que es técnicamente tirar uno y coger uno nuevo tenemos que ir viendo las skills que va aprendiendo y tenemos que deducir cuáles son las que necesitamos nosotros en mi caso la velocidad de trabajo está bastante bien simplifica la duración de la producción de cajas un worker con una reducción de trabajo digamos de más 5 será muy eficiente si luego tiene por ejemplo como este de aquí que tiene un tiene a ver elaboración de más uno al realizar una caja para cereales verduras o fruta lamentablemente esta vez esta skill no no entra en concepto de cajas de madera a no ser de que sea no es que de ninguna cereales serían cajas de trigo o patatas supongo la fruta serían cajas de no sé manzana uvas supongo si las hay y verduras pues más de lo mismo son la categoría de lo que black tesser considera que son cereales lo que son verduras y lo que son frutas la meta es que todos nuestros trabajadores de de calpeón por ejemplo si es nuestro taller principal todos tengan esta skill elaboración más uno pero en cajas de madera que no sabría muy bien qué nombre tiene la skill pero tan pronto aparezca me quedaré con la copla de momento ahora son trabajadores en un futuro los iré cribando selectivamente uno por uno y diré pues este hay que despedirlo no me gustan sus skills va a ser el primero que despida despido contrato otro y este nuevo empieza a entrar en la línea de producción mientras este gana experiencia los demás siguen trabajando otro día digo este hay que tirarlo lo hecho fuera contrato uno nuevo lo cribo que saque las skills que me hacen falta por ejemplo 5% de probabilidad de recuperar un 10% de un material durante el proceso de fabricación y de esa manera vamos seleccionando lo mejor de lo mejor a nivel de trabajadores es un proyecto de largo recorrido nos lleva un tiempo pero hay que tener en consideración que esta fábrica de madera nos va a producir una cantidad de cajas que luego vamos a entregar y ese dinero lo vamos a transformar en beneficios del juego ya sea mayores equipos nuevos equipos acceso a distintos materiales o ampliar sin mayor medida nuestro nivel de riqueza por simplemente acumular riqueza eso depende de cada uno a medida que aumentamos por ejemplo la contribución ampliamos nuestros talleres tanto en calpeón como en otros en otras localidades y en un futuro distante cuando la contribución supere el umbral que actualmente está en torno a los 440 es muy difícil superar ese umbral pero se puede hasta 500 es posible una vez que se supere ese umbral llegamos a los 600 pues nosotros podremos expandir aún más nuestra experiencia de juego contratando nuevas rutas más talleres más manufacturaciones el rc es muy importante porque es lo que nos da te has quedado sin agua el rc es lo que nos da el grueso de beneficios diarios y no tiene que ser desdeñable tiene que ser estándar y tenemos que estar vamos en consonancia me explico si nosotros tenemos un rc de mil millones diarios pues tenemos que saber qué podemos hacer con ese dinero si por ejemplo calculamos que queremos un ogre en pen que cuesta 98 mil millones y lo dividimos en nuestro rc diario nos va a dar en la cantidad de días que tenemos que ahorrar para comprar ese objeto 98 días como veis no está en consonancia estamos hablando de una mejora dentro de tres meses es muy dilatado lo mejor es esto este factor de aquí apoyarlo con otra life skill entonces si en vez de mil millones sacamos dos porque tenemos cuota complementaria de mil luego vamos a grindear y luego hacemos alguna cosa más en su conjunto sacamos dos mil millones pues esta cantidad de 98 días se divide entre dos días siendo 49 esto ya está más en consonancia con el ritmo de crecimiento me explico con el ritmo de desarrollo adecuado a qué ser a qué me refiero con ritmo de desarrollo adecuado significa que al menos una vez al mes es bueno tener un nivel de desarrollo estas son cuotas objetivas que cada uno fija actualmente en black desert hay que andar rodando en torno al nivel 62 para ser eficiente hay que tener unos ingresos mínimos diarios en torno a los 300 millones y tenemos que tener una mejora significativa al menos una vez al mes haciendo estos tres pasos podemos considerar que estamos creciendo a buen ritmo en black desert y estamos podemos disfrutar del contenido del juego ahora bien si un mes no generamos ningún ningún incremento notable y estamos por ejemplo intentando sacar una casarca astro oscuro en bueno un astro oscuro principal en pen y pasa enero no lo conseguimos y volvemos a invertir todo el capital de febrero y no lo volvemos a conseguir estamos haciendo algo mal a eso me refiero una vez al mes hay que tener hay que conseguir al menos una pieza o gradeada de equipo si tienes tri pasar a ted si tienes ted pasar a pen si tienes una joyería en duo pasar a tri todos los días todos los meses hay que realizar una mejora considerable en el equipo e intentar no bajar de esta manera vamos a evitar no es cuestión de obligación esto es objetivo pero si cumplimos con con esta mecánica de una vez al mes una mejora notable vamos a evitar entrar en lo que lo que no en lo que denominamos bucle en bucle nocivo el bucle nocivo genera un tipo de jugador que se denominan la liga de los olvidados es una cosa que tengo pendiente también hablar de ella técnicamente es que algunos jugadores se frustran porque no perciben progreso porque están aplicando estrategias erróneas no erróneas están aplicando estrategias que son como explicarme estrategias que son erráticas petardea es algo así como me compro una joyería en ted y luego le tiro a pen revienta me compro trate y luego claro en ese proceso ahorras me compro un ted le vuelvo a tirar a pen y me revienta bien eso es errático porque de repente subes de repente bajas de repente subes de repente bajas eres un jugador inestable y eso te está haciendo mella en el estado anímico en algún momento por estar con esas mecánicas autodestructivas terminarás con ver vamos convirtiéndote en un olvidado que no es otra cosa más que los jugadores que al final se van desligando de black desert siendo una lástima por el inversión por la inversión de esfuerzo previo que se le invirtió es muy importante ser bastante positivo en los proyectos pero que estos proyectos estén al alcance porque en caso contrario lo que vas a conseguir es agotarte y abandonar el juego invirtiendo un tiempo que no valió para nada técnicamente por momentos black desert es entretenido pero por momentos es muy duro por ejemplo te pasas un mes entero sacrificado haciendo las misiones diarias de la isla de en kill pero en ese mes dejas y abandonas entonces claro para las misiones de en kill para que sean efectivas tener tienes que estar dos meses seguidos entonces técnicamente has invertido dos meses y no ha tenido gran beneficio ha sido una inversión de tiempo a fondo perdido una lástima algunos jugadores lo pueden lo absorben absorben como experiencia de juego bueno jugué y lo disfruté y ya está pero lo cierto es que es una lástima es una pena llegar a esa situación es por aplicar estrategias de juego errónica error erráticas o al menos que no están muy en consonancia con lo que estamos dispuestos a invertir en el juego estamos invirtiendo esfuerzos por encima de nuestras posibilidades así que lo que tenemos que tomar en consideración son lo que podemos hacer lo que lo llevamos bien y lo que no llevamos bien pues tenemos que intentar buscar la manera de compactarlo ya sea en esfuerzo o que sea en tiempo muchos jugadores no saben compactar los truques oceánicos y les superan entonces hacen unos pocos y abandonan no está mal cada uno es libre de sus decisiones y cada uno puede por supuesto en tolerar unas cosas u otras la cuestión es que los jugadores que hacen truques oceánicos y no les superan ellos tienen que comprender que debe de existir porque es obligatorio debe de existir una mecánica en la cual se pueda compactar el tiempo reducirlo que estoy tres horas en el océano que alguien por favor me enseñe a que esto se acabe en una hora y media porque es una tortura ese es el criterio algunos jugadores se llenan de ego y no aceptan la posibilidad de que pueda haber una metodología superior a la que están aplicando y esto es lo que les va a llevar indefectiblemente a la liga de los olvidados en el vídeo de que estoy preparando sobre la liga de los olvidados hablaré sobre sobre esto más en concreto y vais a comprender que existe el síndrome del caballero la liga de los olvidados es el concepto más simple de black desert y el que nos enseña que este juego no es una carrera de fondo es un maratón significa que si tú quieres o conseguir una mejora notable para impresionar a tu grupo de juego a tus amigos a tu clan a alguien lamentablemente esto no funciona así lo único que vas a conseguir es agotarte en tiempo y forma te vas a agotar te va a afectar en el estado anímico y vas a dejar de estar al tú dejar de estar lo que consigues en tu desempeño de mostrar una valía el síndrome de caballero en el lugar de conseguir esa esa demostración de valía lo que consigues es justificarle a todos los demás que estaban allí que ellos son más eficientes que son mejores porque ellos todavía aguantan así que en tu desempeño por demostrar soy bueno yo lo valo lo que has hecho es reivindicar la posición de todos los demás que te rodean como que ellos son buenos y ellos lo valen porque ellos perseveran este concepto es bastante interesante porque lo que nos fomenta es una forma de pensar para la progresión la la fuerte disposición mental para black desert nos lleva a niveles de desarrollo que para muchos es un sueño pero no es otra cosa más que disciplina en cualquier caso de eso hablaremos y profundizaremos más en un futuro vídeo en esta ocasión el concepto es muy simple no se puede contabilizar el ritmo de crecimiento del rc capital fijo diario con el cuota complementaria y la cuota complementaria si lo queréis familiarizar un poco más no sería muy distinto a un profit lo que ocurre con los profits es que son golpes de suerte y de eso hablaremos también porque hay que darle un enfoque al concepto profit en black desert un profit pues es simplemente pues algo así esto esto es decorativo de acuerdo pero si lo queremos vender pues cuesta entre tres millones o algo por el estilo esto es si con estos objetos de aquí logramos subir un caballo a t9 y no lo quieres conservar es profit si esto de aquí lo canjeamos pues por ejemplo por un cofre de accesorios de calidad o un ejemplo y nos dan una joyería de 100 millones pues esos 78 millones de retorno es profit entonces tenemos rc ritmo de crecimiento tenemos cuota complementaria que es cc técnicamente y tenemos el profit son los tres modelos de ingreso de black desert podemos dominar uno podemos empezar a desarrollar el segundo que es el cuota complementaria y el profit siempre está 20 permanente pero no quiere decir que podamos contar con ello es solamente un golpe de suerte de un buen día y los trocadores nosotros priorizamos el ritmo de crecimiento perfecto esto ya está compactados asunto arreglado me salió esto muy bien esto hay que almacenarlo perfecto tenemos problemas con para guardar esto significa que tengo que liquidar más de esto y esto los trocadores priorizamos rc porque tenemos unos ingresos fijos diarios es cierto que nuestros ingresos oscilan oscilan entre qué raro porque qué raro bueno pues vale porque este es blanco entonces esto que es 8 serio esto es 8 esto es verde y esto es blanca 8 pues 8 en serio disculparme un segundo esto está muy mal 4 girasoles y 4 uvas metí la pata la verde era no eran cuatro eran dos pero bueno no importa porque lo que quería era compactar la eran dos estos son dos y estos son cuatro si no son dos holi lo que quiero es compactar las porque hay artículos que ya no voy a utilizar más en entera en torno a en torno a al almacenamiento a cocina al compactarlo gano espacio y puedo dedicar ese espacio a otras actividades que den más capital estos artículos en sí que ha ocurrido no es suficiente cometí un error entonces 4 2 7 3 son 4 uvas 4 4 4 plantas ay coño que no es uva o si si es uva es fruta entonces que que está pasando bueno nada que me distraigo los trocadores priorizamos rc porque tenemos un ingreso diario es cierto que tiene oscilaciones porque a veces los trueques están en alta mar a veces están en costa los trueques de 5 que eso es una parte del dinero y a veces tenemos que hacer recargas entonces no podemos coger tanto t5 o tanto t4 lo que hacemos nosotros los trocadores es cuando aparecen los t5 en el océano hacemos recargas masivas de t3 y t2 y siempre hacemos t4 todos los que están dentro de las rutas de confianza con las rutas de confianza compactamos el tiempo de inversión en trueques oceánicos y con esta metodología de cuando los t5 están en alta mar recargamos cuando los t5 están en costa hacemos capital pues con esa mecánica tenemos unos ingresos cíclicos relativos de entre 600 y 700 millones sin macuto no podemos más con macuto podemos hasta 1.100 millones cada rotación tiene 528 millones pero lo máximo recomendado es 400 porque si no se produce el efecto de fold aplicando todo este conjunto de normas estas estas pequeñas reglas el rc va a ser estable va a ser constante y va a ser perpetuo me explico constante todos los días lo mismo perpetuo a perpetuidad vamos a tener todo ese ingreso siempre mientras no lo toquen y el consumo será el mismo así que claro podemos legislar lo que vamos ingresando lo que vamos gastando lo que vamos perdón lo que vamos gastando lo que vamos ingresando la cuota complementaria ya es una cosa de cada uno yo ya os he mostrado lo que estoy haciendo con la cocina que lo que estoy haciendo es pushearla porque la de maestro no es rentable le puedo sacar 100 millones al día pero es muy sacrificado es mucho mejor darle otro enfoque y estoy pusheando por así decirlo las cajas de calpeón así que lamentablemente mi cuota complementaria aunque me da un extra al mes y os lo estipule en en torno a los 4 mil millones lo bonito es que fuese de al menos 10 mil millones la cuota complementaria a final de mes para juntarse a mi rc 18 millones de ritmo de crecimiento otros 10 mil millones de cuota complementaria y así sí que compensaría todo el esfuerzo y todo el despliegue en este punto ahora estoy pusheando estoy preparando los workers estoy preparando las life skills para pasar a la siguiente parte una vez que tenga toda esa infraestructura montada pues será mucho más beneficioso y ya puedo emplear ya puedo emplazar estrategias muy concretas para ir terminando la estrategia de cajas de calpeón como se debería enfocar el enfoque es muy simple tendríamos que tener toda la madera que necesitamos en los en los en el almacén para procesar el resto del mes por ende tenemos todo el mes para procesar nueva cantidad de madera para producir las cajas del mes siguiente trabajar con mes vista de esta manera no 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 vamos a sufrir el efecto de la liga de los olvidados que es frustrarnos porque todos los días tenemos que hacer unas cosas y es prácticamente un nuevo trabajo que nos hemos implementado cómo se enfoca la producción de cajas de calpeón yo más o menos estoy gastando unos 2000 contrachapados al día en mis sesiones de juego son tres tipos de contrachapado así que yo gasto al día 6000 contrachapados en su conjunto si esto lo multiplicamos por 30 días me dará la cantidad total de contrachapados que tengo que almacenar para todo el mes 180 mil contrachapados para todo el mes y luego el mes siguiente tengo todo el mes para procesar los 180 mil contrachapados para el mes siguiente esa es más o menos la medida que llevo ahora pero hasta que no suban los workers y no mejore su rendimiento de procesamiento no puedo estabilizar una cantidad total real 180 mil contrachapados como se procesan pues estos hay que dividirlos entre 30 se supone que yo debo de fabricar 6 mil contrachapados al día 2000 de cada claro si un día yo proceso 10 mil de cada prácticamente estoy procesando lo del día y la mitad del día siguiente o sea el día siguiente tengo que introducir menos tiempo al día siguiente igual en vez de 10 mil fabricó 20 mil pues ya me estoy quitando trabajo de los días consiguientes a más o menos ese es el enfoque claro está estos números hay que registrarlos hay que cuadrarlos en base al consumo real un consumo que no lo tengo estabilizado porque los workers ahora tienen uno dentro de una hora subirán de nivel y tendrán otro además voy a tirar algunos workers contrataré nuevos y esos nuevos pues bajarán el ritmo entonces va a haber un altibajo tardaré varias semanas en legislar una cantidad correcta de madera de consumo diario y estabilizar cuánto debe de ser mi producción para cubrir la cuota de todo el mes de esta manera mi plan es cerrar la parte de calpeón la estrategia de producción de cajas industrializarlo y hacerlo bien y una vez que esté totalmente cerrado y pues ya tendré dos fuentes de ingreso tendré los truques oceánicos y tendré la producción de cajas de calpeón en esa fracción de tiempo sin que esto sea una carrera de fondo voy puxando las distintas life skills en esta ocasión estoy con la cocina no quiere decir que sea la única que vaya a tocar seguramente que toque luego algo de alquimia y luego esto de las producciones de cocina imperial luego tiene su propia metodología de lo que se denominan platos de confianza vosotros no vais a procesar de todo lo que os planteen delante que si croquetas que si te desute que si es pociones no vais a tener una receta y vuestra única labor es ir a por los ingredientes de vuestra receta de confianza no hace falta meterse en embolados de 5 7 u 8 recetas distintas basta tener una receta de confianza de cocina imperial que sea la que os de los paquetes porque los paquetes son los mismos para todo el mundo y viceversa para alquimia una con una receta de confianza de alquimia que os de los paquetes de imperiales de alquimia si un día no podéis entregar el paquete de maestro entregáis el de gurú si un día no podéis entregar el de gurú entregáis el de maestro si un día no podéis entregar cocina imperial entregáis el de alquimia o el de maestro o el de gurú el que podáis necesitaréis eso un plato de confianza de maestro un plato de confianza de gurú y lo mismo para para alquimia y con esto como veis es bastante extenso es simple de entender si lo analizáis a conciencia veréis que es muy simple muy sencillo pero requiere un orden y una fuerte predisposición mental para captar el mecanismo la idea y poder disfrutar de black desert por un rc estable por un ritmo global de crecimiento muy viable espero que toda esta información os haya sido de utilidad lo vamos a dejar en este punto y hasta el próximo vídeo